¡No, France! ¡No, France! Manifestación a favor del golpe de estado en Níger. Miles de personas salieron a las calles el jueves en la capital, en apoyo a los militares que derrocaron al presidente Mohamed Basoum, quien lleva ocho días secuestrado. Los manifestantes fueron convocados por el movimiento M62, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, coincidiendo con el aniversario número 63 de la independencia de Níger de Francia. La expotencia colonial cuenta con unos 1.500 soldados en el país africano para ayudar a combatir a los grupos armados yihadistas. Lo único que queremos es que el ejército francés nos deje en paz. Estamos hartos del ejército francés en Níger. Están en el país desde hace cuánto, 10 años? No vemos un solo terrorista que hayan capturado. Desde el golpe de estado del 26 de julio, liderado por el exjefe de la Guardia Presidencial, Abdurrahman Tiani, las relaciones con Francia y otros países occidentales se han deteriorado. En Estados Unidos, que también tiene un millar de militares en el país, el presidente Joe Biden pidió la liberación inmediata de Basum y su familia. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que dio un ultimátum para que el presidente regrese al poder antes del domingo, dijo estar preparada para una operación militar en Níger, aunque subrayó que se trata de la última opción sobre la mesa. El Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria rechaza de plano las sanciones y se niega a ceder ante cualquier amenaza y de cualquier procedencia. Rechazamos cualquier injerencia en los asuntos internos de Níger. Rusia, que había pedido el lunes el retorno a la legalidad, pidió un diálogo para evitar un deterioro de la situación. Por el momento no está prevista la evacuación de soldados franceses y estadounidenses que participan en la lucha antiyihadista.